Eva Longoria y Victoria Beckham se están dando gusto en canes, las amigas así estuvieron divirtiéndose antes de la alfombra roja y luego tras una larga noche la ex Spice Girl mostró una de sus mascarillas que usa para lucir radiante. Ariadne Díaz está a punto de convertirse en madre, muy feliz, mostró su barriga presumiendo la cuna de su pequeño Diego. Y Sebastián Rulli aclaró el reciente malentendido que se armó cuando su novia Angelique Boyer escribió en su cuenta de Twitter, la emoción empieza, bebé disfrutando mucho este momento. Ah, es que es fanática de bebé, es una cantante española genial y fuimos a verla el sábado y pues quién sabe que hayan querido interpretar, yo creo que fue el acento. Todos decían, no, pues a lo mejor ya viene el nuevo baby, pero mira qué bueno que lo aclara. No, 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 fuimos a ver a la cantante bebé y la pasamos increíble. La red, exacto, señores, antes de darle senda usted revise porque no le vaya a pasar, bebé es una artista española y todo mundo pues se alarmó, se alegró la verdad porque pensaban que venía ahí la cigüeña a visitar a Sebastián Rulli. Hay una coma, un acento, cambia la vida. Cambia de todo y bueno, a esa Eva Lungoria y a Victoria Beckham, ahí la vimos divirtiéndose mucho.